Hola amigos de Gol México. Canadá se impuso sobre Honduras 4-1. El partido arrancó con dominio de Canadá que tomó ventaja apenas a los 8 minutos con anotación de Client Larín. El goleador canadiense apareció de nueva cuenta 3 minutos después para poner el 2-0. Sin embargo, a los 42 Larín falló un penal, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos, Jonathan David firmaba la victoria con el 3-0. Honduras buscó reaccionar y a los 73 Jorge Benguché anotaba el de la honra, pero la hoja de MAP le respondió con el 4-1 al 86 con anotación de Jonathan Osorio, así concluyó el juego. Loretta va. Si perdemos el partido y si ya llevo Vázquez ahí, renuncia a ser hondureño y vamos a ir para Estados Unidos. No chaval, ya tenés la green card entonces. ¿Ya tiene caravana o qué? No, es que tiene la green card de Alverelli. Fue el de los que le negó a él, él está el culpable. Estamos 10 minutos del encuentro, también tenemos mensajes en YouTube que dice Mario Cano. ¡Salud! ¡No! ¡Esperate, Ronald! ¡Esperate! ¡2-0! Acaba de caer el segundo gol de la selección de Canadá. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Diego? No eran 8, eran 2 minutos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ludwig está haciendo matemáticas ahorita. Ludwig, estadísticamente ¿cómo podemos darle vuelta a él? Escuchame. Yo estaba hablando de un plan A, ¿no? No, pero ahora no hubo ni plan B porque ya que había el segundo. ¡Ahora es el plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Plan C! ¡Vamos al estacionamiento y tengamos el punto! ¿Sabes a qué gol me recuerda ese? Mira esa defensa caída. ¿Qué fue? Creo que es Flores. ¡Ay, Dios mío! ¡Penando papas! ¡Penando papas! ¡Penando papas! A correr tanto por esa banda, al tener que hacer la labor de defender cuando... Ahora, lo que estamos viendo nosotros es cualquiera de las estrategias, cualquier plan táctico, puede ser bueno siempre y cuando tus jugadores jueguen bien con el balón. El problema es que aquí no lo tocamos siquiera la pelota. Entonces, no hay forma. Aunque pusieras a Maradona o a Messi o a Mbappé arriba con Ronaldo, no van a tener opción de gol porque no le dan la pelota. No hay retención de balón, no hay posesión de la pelota para la selección hondureña y eso es lo que preocupa porque mira dónde están tus delanteros, los tenés atrás de la media cancha. Entonces, ¿qué es la idea de Diego Vázquez? Yo les voy a explicar, la idea de Diego Vázquez es tratar de llegar a los 60, 70 minutos, 0 a 0, 0 a 0 y que no pasen unas goles. ¡Que muerto! ¡Váganlo! 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 Estás ahí en defensa. Tranquilo, tranquilo. Pero cuando están las paredes y sabes tocarte la primera y tu calidad no hay forma. Ahí está el error. 5, 3 marcando aquí. Ahí está el error. Estaba la línea 5 en la anterior pero nadie pegando al rojo. O sea, habíamos 5 pero todos, mirá, todos solos dentro. ¡Vamos Honduras! El segundo tiempo dice, los remontan 3 a 2 alumnos desde México. Defiendan esas turuncas. Turuncas. Ay, nunca había dicho turuncas. ¡Qué presa! ¡Ay, Javi! Freddy Zambrano dice, mis hermanos, preparen dice el saco por los que nos van a meter. Saludos desde Houston, soy de Choluteca, Marcovia, la tierra de Andy Nascar, el palenqueño. Bueno, entonces, muchas gracias. Terminó el primer tiempo, señores. Ya casi. Bueno, ya terminó. Terminó el primer tiempo. Este partido que está disfrutando, ya casi. Ya casi. Ya terminó allá en el... ¡Es que producción me está diciendo! ¡Primer tiempo, por favor! ¡Primer tiempo, por favor! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! Producción está 10 minutos adelantado, ya. Ya que esos manes son de futuro. Entonces, bueno, esta ha sido la goleada que se estaba esperando en este partido, en este... En este partido, ante Honduras ante Canadá, Canadá ante Honduras. Diego Vázquez, bastante limitado por jugadores. Sabemos que una baja como Alvarez, no sé, no sabemos si ha sido diferente. Pero bueno, esta fue la primera premia que hemos tenido en Jazz y Armó, siempre en las plataformas digitales de Canal 11. Entonces, si a usted le gustó este contenido, de parte también, acompañado de los especialistas del 11, sean bienvenidos. Nosotros siempre vamos a estar haciendo estas dinámicas algo diferente. Usted está en Castilla. Usted está... No, no lo tienen, no lo tienen en el próximo chavito. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!